Marco nos presentó justo una forma, la forma como a partir del libro Estefan nos da un acercamiento a la filosofía y a la historia política menos rigurosa y más viva, y sobre todo divertida, haciendo que reflexionar al lector y sobre todo permitiendo lo contradictorio que, bueno una gran contradicción con respecto a la modernidad con la cual se marca que el conocimiento debe hacerse solo accesible a los expertos aquí justo el conocimiento se está haciendo accesible a todos Entonces, a continuación va a participar el doctor Julio Volvittnik Desde 1992 es profesor investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México es miembro del ESNI desde 1993, actualmente tiene el nivel más alto es doctor en Ciencias Sociales por el CIESAS de Occidente y se concibe como pobretólogo Ha sido profesor visitante de las universidades de Itzanglia, de Bristol, de Manchester y de la Universidad Iberoamericana Ha dedicado 30 años a estudiar y a combatir la pobreza Ha publicado numerosos libros, artículos y capítulos de libros la mayoría sobre pobreza Entre 1988 y 1991 fue coordinador técnico director del Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en América Latina del PNUD Fue diputado federal externo por el PRD De 2008 a 2010 fue consejero ciudadano del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal Desde 1995 escribe en la jornada la columna semanal Economía Moral Recibió el Premio Nacional de Periodismo Ciudadanizado 2001 y el Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Antropología Social del INAH en 2006 Es miembro del número de la Academia Mexicana de Economía Política y en dos ocasiones ha sido miembro del Comité Científico del programa CROC Comparative Research on Poverty con sede en la Universidad de Bergen en Noruega Entonces le doy la palabra al doctor Domínguez Gracias Bueno es Normalmente el orden alfabético hace que sea yo de los primeros o el primero en hablar Que bueno que acordamos un orden distinto Me encantó oírlos a los dos Tengo por aquí el tema que uno de los muchos temas que abordó muy bien Mauricio Es el de la reapropiación de la violencia Un tema muy polémico Yo no había visto la expresión No lo había leído excepto cuando leí el ensayo que viene aquí como primer ensayo Que yo leí hace un par de años cuando lo leí en Desacatos No había oído la expresión reapropiación de la violencia por los judíos Pero lo había sentido, lo había percibido durante mucho tiempo Que será digamos lo que había ocurrido De hecho digamos en todo el proceso de colonización Y de después apropiación del territorio de Israel Pues había una corriente no violenta y otra corriente violenta Y a los violentos les llamaban terroristas El Irgún y estas cosas Entonces bueno ahí La manera además maravillosa como la cuenta Estefan sobre la película Es no que los judíos en el Estado de Israel Se reapropiaron de la violencia Sino que Claude Lanzmann Judío se reapropia de la violencia Al tratar de una manera violenta A sus propios entrevistados Entre ellos, la mayor parte de ellos Víctimas del nazismo Sobrevivientes de los campos de concentración El caso más dramático es el del peluquero Bomba Que cortaba el pelo a las mujeres Antes de entrar a la cámara de gas O incluso dentro de la cámara de gas Antes de que cerraran las puertas Obviamente Y que Lanzmann pone En la entrevista Lo entrevista mientras está cortando el pelo A una persona Para que reviva De manera más Total Esa experiencia que vivió Me imagino durante años En el campo Y que a lo mejor fue la causa De que sobreviviera Lo necesitaban para rescatar Ese valor de uso Cabello Como rescataban dientes Sobre todo dientes de oro Etcétera Este Y El entrevistado no quiere continuar Y Lanzmann lo presiona Lo presiona Lo presiona Y entonces dice Dice Estefan Ahí Ahí usa la violencia Y la usa Para un fin No importante Y es el fin Que tenía la La película La Yo creo que es Digamos Realmente Es muy brillante Tu análisis Este Estefan Porque ves cosas Que no son fáciles De ver Y además Te apoyas Muy inteligentemente En algunas entrevistas Que han hecho A Lanzmann Pero es muy claro Como el director De esta película Que son puras entrevistas No hay música No hay Este No hay edición No hay Otras cosas Este Que hay en otras películas Busca Negar Todo el tiempo Los intentos De entender Dice En el momento En que tratamos De entender La Shoah El holocausto Le estamos Concediendo El papel De Algo más Algo menos Pues Que barbarie Solo en la medida En que percibimos Sin tratar De entender Podemos Darnos cuenta De la barbarie Brutal Que significa Este El acto No estoy seguro Haberlo explicado bien Pero luego tú Ahí me complementas Este Bueno Con este libro Esteban Ganler Nos entrega Como se ha dicho El tercer libro Que ha escrito Y publicado En México El primero Marxismo Crítico Que analiza La obra De Sánchez Vázquez Y de Bolívar Echeverría Tuve la suerte De ser comentarista En aquella ocasión El segundo El libro Muy parecido A este El siglo XXI Un libro pequeño El otro Es un libro Gordo De fondo cultura Muy parecido A este Está en la venta Afuera Fragmentos De Frankfurt Y este tercero Que le puso Este título Que nadie ha comentado El discreto encanto De la modernidad Que yo lo veo Como un homenaje A Luis Buñuel Por su película Ahora que acaba De cumplir 30 años De muerto El discreto encanto De la modernidad Porque si ya no sé Cómo lo pensó Obviamente La modernidad Es tema central En todo el libro Pero el discreto encanto Es muy Buñuelesco Este Como expresión Yo recomiendo Ya que está Aprovechando Que está en la venta Que compren los dos Este y Fragmentos De Frankfurt Porque hay algunas cosas Que Estefan No explica aquí Porque ya están Explicadas En Fragmentos De Frankfurt Por ejemplo Toda la explicación Muy buena Que hace Estefan En aquel En Fragmentos De Frankfurt Sobre el antisemitismo Todo el análisis Que hace De él mismo Y de Este Jorge Jaime Adorno En Dialéctica De la ilustración Y el análisis Que hace En el Antisemitismo Entonces Para entender Bien Sobre todo El primer capítulo De la Shoah Pero todos En el fondo Todos Hay un hilo Es una cosa Muy Muy Lograda Es que estos Libros Que son colección De ensayos Rara vez Tienen unidad Aquí hay una unidad Total Total Realmente Total Es Europa México O Europa América Aunque México Es el El dominante Este Modernidad Teoría 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 Crítica Evita Todos los temas Transcurren Horizontalmente Y están presentes Incluso en el ensayo Sobre Sobre Juárez Y el liberalismo Mexicano Empieza hablando De Alemania Obviamente Porque ese es el Ese es el valor De casi todos Los ensayos Del libro Incluso Cuando analiza En otro de los ensayos Creo que es uno De los últimos Este No Es Ideología y conocimiento Donde cuando analiza El debate Entre Sánchez Vázquez Luis Villoro También está pensando En el debate Entre América Y el Eurocentrismo Y por eso termina Proponiendo Que elaboremos En México La nueva etapa De la teoría Crítica Nos da La misión Histórica Nos entrega Con este libro La misión Histórica Ahora les toca A ustedes Los de Frankfurt No pueden Están Retratados Los de Alemania No pueden Los de Europa No pueden Están Atrapados En su propio Complejo De superioridad En su incapacidad De aprender Del tercer mundo Y por eso dice En el otro capítulo De Juárez No pudieron Aprender nada De Juárez Es una lección Histórica Maravillosa Y en lugar De aprender La rechazaron Nos llamaron Un asesinato De reventes Bárbaros Como ya Relataron En el primer ensayo Estefan Nos cuenta Parte de su vida En el primer ensayo Del libro De cómo pasaron Él y otros De su generación De la minimización Del holocausto Shoah Compartieron La actitud Predominante En la Alemania Occidental De posguerra A su lucidez Agudísima Actual Son mis calificativos Ambos Minimización Y lucidez Agudísima Actual Como resultado De la película De Lanzo A la Shoah Los miembros De la escuela De Frankfurt La calificaron Como ruptura De la civilización No como cosa Menor No como locura No como que Hitler Estaba loco No como una normalidad Como una ruptura De la civilización Que además Era previsible Es terrible Ese análisis Que bueno Finalmente Es de Jorge Heimer Y Adorno Pero que Lo mete aquí Con una fuerza Inusitada Estefan Es terrible Es la ilustración La que en última instancia Lleva A la Shoah Por su obsesión Con la igualdad Por su obsesión Con Este La igualdad Entre otras cosas Significa La intolerancia De lo diverso De lo distinto Y es como definen El antisemitismo Los autores De la teoría crítica Adorno Y Jorge Heimer En particular Como la intolerancia De lo distinto Lo que Como es distinto No lo entendemos Como no lo entendemos Lo tememos Como queremos Que todos sean Como nosotros Que son Superiores Lo destruimos Bueno Este Así este ritmo No voy a acabar De ver Todo lo que traigo Pero se me van ocurriendo Cosas Perdón Así me funciona La herramienta Por eso Nunca sé Lo que voy a escribir Cuando empiezo A escribir A la Shoah Los miembros De la Ah Lo califico Y Gangler La califica En el libro Que hoy comento Como este proceso Único De una matanza Completamente Planeada Organizada Y llevada a cabo Usando los grandes Cubrimientos De la ciencia Y los métodos Industriales Más avanzados Nunca antes Dice Gangler Y nunca después Habría fábricas De la muerte Más perfectas Y más racionalizadas En términos De la razón Instrumental Gangler resalta La importancia De lo precedente Al punto De afirmar Que Lo cito Ningún otro Concepto De la teoría Crítica Se puede Verdaderamente Entender Sin conocer A fondo Y no solamente De manera Superficial Lo que fue Este proceso Casi Completamente Exitoso De convertir A Europa En Juden Frei O sea Liberada De judíos Una Europa Sin judíos Y luego Añade Recibiendo A lo dicho Por adorno Respecto A la desesperación Frente a la cual Habría Que establecer Una filosofía Que pueda ser Practicada Responsablemente Y dice Por referencia A donos Se refiere A la desesperación Que provoca El conocimiento No superficial Del mencionado Hecho único En la historia La Shoah En cualquier ser humano No completamente Cínico Y mucho más Todavía Los que apenas Se salvaron Del destino Que el movimiento Popular Nacional Socialista Les había Previsto Toda la Teoría crítica Debería haber Perecido En las cámaras De gas Si la historia Hubiera cumplido Su destino Lógico Como después Diría Jorge Heimer Pero la desesperación Es también A nivel Conceptual Teórico Es ahí Donde la teoría Crítica Tiene su principal Ruptura Con la izquierda Clásica El movimiento Obrero Y el marxismo Tradicional Es la ruptura Con la creencia Segura En el papel Progresista Revolucionario Del proletariado Ahí termina La cita Que yo estoy haciendo De Proletariado Es Gamble El que dijo Todo esto Proletariado Que como dice Después El propio Estefan Participaría En alto grado En el proyecto Y barbárico Del nazismo La ruptura Efectuada Por la teoría Crítica Lleva a Gagner A criticar A Marx Por su ingenuidad O ignorancia Sobre el grado De cobertad Al cual puede Llevar Este sistema Económico En las loas De Marx A la función Civilizatoria Del capitalismo Nunca se le ocurrió Efectivamente Esto Y esta cosa De Que fueron Proletarios La mayor parte De los nazis Es terrible La clase Social Que iba A liberar A la humanidad Y la que estuvo Más cerca De hacerlo Europa occidental Fue la alemana Esa Constituyó Las filas Del nazismo Y a lo mejor Parte de los oficiales Bueno En este Esta historia Que cuenta Estefan Sobre su adolescencia Que sube A un ático Y encuentra Suásticas Y banderas Nazis En un ático Y dice Que le gustaba Subir a los áticos Y entonces Ya sabía Como cuántos años Llevaban las cosas Ahí por la El grosor De la capa De polvo Y entonces Que sabía Que esas suásticas Y esas banderas Habían sido usadas Hace no mucho Tiempo Ahí descubrió Dice Que el nazismo Estaba vivo En Alemania Él pensaba Antes de esto Este Y luego Bueno Nos va a contar El resto De la historia Cómo él llegó A ese cambio Que culmina En lo de la película Shoah Pero aquí Quiero hacer Un parangón Este Con otro Filósofo Este Que también Nació en Alemania Como Estefan Que tampoco vive En Alemania Como Estefan Y que También descubrió Como Estefan El horror De haber nacido En un país Que hizo Lo que hizo Alemania Me refiero A Thomas Pogue Filósofo Muy destacado Y muy conocido Seguramente Ustedes Lo conocen Muy bien El primer párrafo Del libro Politics as usual Del filósofo Thomas Pogue Quien nació en Alemania En 1953 Es como Nueve años Antes que tú En 64 11 11 años Antes que tú Este Y vive desde Hace muchos Hace muchos años En Estados Unidos Empieza diciendo Así empieza su libro Siendo niño Hice un descubrimiento Notable Dice niño No nos dice La edad Child Es el término Que usa en inglés Supe que el país En el que había nacido Había unos años Antes Llevado a cabo Una guerra Horrorosa Con sus vecinos Y durante la misma Había encarcelado En campos de concentración Esclavizado Y asesinado Un número Inimaginable De judíos Y otros Y otros Y miles Y termina Ese párrafo Diciendo Todos Los adultos Que conocía Habían participado De una U otra Manera En estos Eventos Nueve páginas Adelante Después de haber Presentado El propósito Y el contenido De este libro Describe su trabajo En el libro Sobre pobreza Y concluye Filosófico O no Este trabajo Ha sido muy descuidado Y necesita hacerse El de estudiar La pobreza En el mundo Y criticar Al banco mundial Es lo que hace En ese libro Cuando la mitad Más pobre De la humanidad Ha sido comprimida A menos del 3% Del ingreso Global De los hogares La mitad Menos del 3% Del ingreso Viviendo En terrible pobreza Y muriendo Por tanto A una tasa De 2.000 Por hora No podemos Todos Voltear Hacia otro lado Continúa Hablando Él Y dice Bueno Escribiendo Dice Como Albert Hirschman Me dijo Cambiando El idioma Alemán En una conversación Acerca de la guerra Civil Española Uno Tenía Involucrarse Y termina Diciendo Nuestros Niños Se refiere A los de Estados Unidos A todos los De Europa Occidental A todos los Del primer mundo No debe Crecer Entre asesinos En ese libro Thomas Pogue Sostiene Que todos Los habitantes Del primer mundo Son Responsables Del genocidio Que se está Cometiendo Todo el tiempo Provocando La muerte De toda esa Mitad Transpobre De la humanidad Por bloquearles Económicamente Por una serie De políticas Económicas Que los unen En la pobreza Y no hacer Nada serio Para compensar Ahora vuelvo A Stefan Dice Stefan Kandler En sus palabras Liminares Al realizarse La unificación De las dos Alemanias Se desvaneció Toda esperanza De poder vivir En este país Sin negar Por completo Mi conocimiento Histórico Y sin anular Mi percepción De que Alemania Está construida Sobre las cenizas De millones De asesinados De toda la Europa Ocupada Por las tropas De la guerra Fuimos varios Los que salimos Del país Al que no le dimos Ningún futuro real Ahí termina Stefan Y yo añado Me pregunto Si Fogge Es uno de ellos De esos que salieron Porque Que no pudieron Seguir viviendo Ahí No sé Si lo que cuenta De este descubrimiento De niño Y el hecho De vivir en Estados Unidos Están relacionados Él no lo dice O lo dice Como si lo dice Stefan Kandler añade Siempre me he preguntado Por qué no se tuvieron Que ir Los ex Nacionalsocialistas Los genocidas Los que organizaron Los trenes A Auschwitz Y los que salieron Las puertas De las cámaras De gas Hasta hoy No he podido Asumir Del todo Que ellos Se quedaron Tranquilamente En Alemania Cobrando Hasta su muerte Natural Su pensión Del Estado Y continúa Dijendo Y cobraron Por Cada vez que Soltaban el gas Cada vez que Arrastraban Cadáveres Cada vez que Este Encendían Los crematorios Por eso Los están Jubilando Y se están Pagando Hoy Los Lúcidos Conscientes Y Este Esos Sallieron De Concluye En términos De análisis Social Probablemente Se puede Captar Esta bestialidad En términos De entendimiento Más amplio Es simplemente Inconcebible Bueno Este Bueno Aquí yo quiero Añadir una Anécdota Yo igual que Mauricio Soy judío Este Este También Le Descubrió De esa manera El genocidio Yo vivía En la ciudad De Puebla Tenía como Trece años No recuerdo Mi edad Exacta Pero por La casa Donde vivíamos Creo haber tenido Aproximadamente Segada Un poco menos Y Viendo los libros Que mi madre Tenía en su biblioteca Este Vi uno muy largo Que me llamó la atención Porque no Me parecía haberlo visto Nunca antes Y lo Y lo bajé Y estuve Una experiencia Perdón Terrible Yo no sabía Del holocausto Eran Puras Fotografías Con pies De página No estoy seguro Si en yidish O en hebreo Me acuerdo que no Las pude leer Leía Un poco de yidish Pero no leía hebreo Entonces probablemente Estarían en hebreo O en un yidish Muy difícil Eran Eran puras Fotografías De Bulldozers Empujando Cadáveres Esto fue antes Muchas de las fotos Son anteriores A los crematorios Cuando los mataban Y luego los empujaban Y los Se ocultaban En Cosas comunes Este A partir de ahí De esa Experiencia Que me la guardé Es la primera vez En mi vida Que la comento Fue Ni con mi hermano La compartí Que eramos muy Cercanos Volví a poner el libro En su lugar No le dije nada A mis padres Me quedé callado Y poco a poco Fui entendiendo Lo que era Es que no entendía De qué se trataba Porque no leía Ningunas palabras Sabía que eran Judíos muertos Si sabía Vi los penes Circuncidados Sabía que eso Eran Hombres Judíos Muertos Era el único Símbolo Que yo podía Identificar Para saber Que eran judíos Todos los hombres Muertos Estaban ahí Estaban mezclados Con mujeres No lo comenté Nunca con nadie Bueno Este A partir de entonces Y a medida Que fui entendiendo Y supe No recuerdo bien Como Este Cada vez que oía Hablar alemán Me tenía que Tafar los oídos Porque no Lo toleraba Yo creo que Vi películas Empecé a ver Películas Sobre Sobre El caos Sobre los campos Sobre todo Sobre los campos De concentración En que hablaban alemán En que hablaban alemán Identifiqué Sabiendo yidish Sabía Cómo sonaba El alemán Este Y empecé Y empecé A no soportar Oír El alemán Este Ya lo superé Ya puedo ver Ver películas Hechas en Alemania Y no me causan ya Ningún problema Porque ya digamos Lo Sublimé Ya lo intelectualicé Ese sentimiento Y entonces ya lo traigo De otra manera Este Bueno Aquí otra vez Les recuerdo Que Lanzmann Dice que La idea de comprender La Shoah Es una obscenidad Y que no comprenderla Fue el proyecto Que él se trazó Durante todo En La Construcción De la película Que le tomó 11 años Y Este Stefan Garnier Dice que Ante la violencia Del exterminio Surge algo Que escapa Del marco De la razón También habla De pedagogizar La memoria Cuando se Pedagogiza Cuando se saca La Moraleja De eso Que se recuerda Se pierde La fuerza De la memoria Este ensayo Sobre Shoah Concluye Relatando El ciclo De conferencias Organizado Por el rector De la universidad De Frankfurt De Frankfurt No de cualquier Lugar de Alemania Para contrarrestar El efecto De la película Shoah Y ante la Movilización Estudiantil Entre la que Participó Activamente Stefan Obligó A las autoridades A cancelar Ese ciclo Era un ciclo De conferencias Para Limpiar La imagen Del holocausto Como ya Habían hecho Otro Que Stefan Relata También Este Donde incluso Llegaron a decir Que El holocausto Era un crimen Asiático No es No es Asunto Nuestro Europeo Somos Asiáticos Era Fíjense Lo más que Fabricación Tal como lo explica Garner Era Los rusos Dominados Por una Elite Judía Estaban Intentando Apoderarse De toda Europa Y destruir Al pueblo Alemán Y entonces La matanza De jundidos Era Un acto Preventivo Prácticamente Pero era un acto Asiático Porque Los razonables Es muy parecido A la lógica De los norteamericanos Actualmente Y de los israelíes Este También estoy de acuerdo Que en esa Repropiación De la violencia Requiere espíritu Crítico Este Porque ha sido Brutal Y ha convertido Al pueblo Víctima Del genocidio En un pueblo Casi Del genocidio Por lo menos Que mata A muchos Este También quiero comentar Algo Ya me tomé Mucho tiempo Sobre el ensayo Sobre Juárez Es muy impresionante Es muy Profundo Lo leí así De corrido Sin lápiz Sin marcar nada Y me Fascinó Ya después Haciendo una Segunda lectura Más cuidadosa Empecé a notar Todos mis Pequeños Desacuerdos Con lo que Escribes Pero Refleja una Cosa muy Importante Para entender A Juárez Hay que Vivir Fuera De México Es que Es muy Es muy importante Eso es Dramático Cuando Yo viví En América Latina Y supe Que no había Divorcio En Colombia No lo podía Creer Igual que Tampoco Pude Creer Que Cuando La vez Que viajé Por La principal Carretera De Colombia De Colombia Medellín Dos carriles Delgaditos Pegados A la montaña Sin acotamiento Como eran Las carreteras En México En 1950 Pero ese es Un signo De atraso Tecnológico El otro Es un signo De atraso Cultural Y no solo Es Colombia Es Chile Y es un montón De países Que nunca Separaron La iglesia Del Estado Nunca Secularizaron Al país No Convirtieron Al país En un país Laico Y Se da Uno cuenta Yo les decía Carajo No tuvieron Un Juárez Y lo mismo Obviamente Sintió Este Fanger a México Y se da cuenta Que aquí hay Panteones civiles Matrimonio civil Este Separación total Entre la iglesia Y el Estado Que no se puede Cobrar diezmo Y entonces Dice Ay Cómo les hizo falta O cuáles Entonces Coincide Tu percepción Con la que yo tuve Con América Latina Con la que uno tiene Yo nunca he ido A Israel Pero sabe Que en Israel No hay divorcio Hay libertad De cultos Pero Para casarse Hay que casarse Con alguna religión Los que no se quieren Casar Con ninguna religión Se van a Chipre A casarse Es otra vez En Israel No hay separación Entre el Estado Y El Rabinato Y no sé Si llamarle iglesia Entre el Estado Es el religioso Espantoso Que domina Entonces La percepción Tan aguda Que tiene Estefan De esta Riqueza Que México Tiene Y que por cierto Hoy En el DF Solo en el DF No en el resto De los países Pronto vamos a hacer La declaración De independencia Pues vamos a declarar Nuestro Soberano Porque realmente Se está agudizando Las diferencias Con los avances Que se lograron Durante el gobierno De Brad En otros terrenos No la hizo muy bien Pero en Los psíquicos En lo reproductivo En lo sexual Estamos ahora Por cierto Muy cerca De algunos Estados Europeos Matrimonio Gay Este Posibilidad De adopción De hijos Por las parejas Gays O sea Es matrimonio Inigualdad De circunstancias Gay Entre un hombre Y una mujer La ley Dice ahora El matrimonio Es un Contrato Entre dos Personas Antes decía Entre un hombre Y una Muy clara Es el matrimonio Y todos los demás Los derechos Adscritos A ese matrimonio Son únicos Porque es un solo Matrimonio Entonces Otra vez Dimos un salto Gigantesco Y Añádanle a eso La interrupción Legal del embarazo Este Y añádanle a eso El divorcio Unilateral En la ciudad De México Basta Con Que una De las partes Diga Ya no quiero Seguir casado Porque no tengo Que dar ningún motivo No quiero Se disuelve El matrimonio Este o no De acuerdo La otra parte Y se disuelve Muy rápido Las personas Que lo manifiestan Quedan divorciadas Una base Muy importante Este Y bueno Todo eso vino Aparejado Con un Con despojar De su poder Enorme Que tenía A la iglesia Por la vía De desamortizar Sus bienes Por No permitirle Cobrar Los Los diezmos Por no permitirle Hacer ceremonias Y cultos En lugares Abiertos Este Pero ahí viene Mi Desaveniencia Con Estefan Él la trata En una parte La borda Está consciente De la De la polémica Que hay en México Este Y se apoya En Gómez César Que llama Especialista Este Él dice Y a lo mejor Tiene razón No estoy seguro Que Juárez Estaba con Los oprimidos Estaba a favor De los oprimidos Y lo demuestra El primer ejemplo Es contundente Era abogado Defensor De los oprimidos En el estado De Oaxaca Cobrara O no Cobrara Cobrara Muy poquito No le interesaba El dinero El segundo Ejemplo Es más dudoso Porque lo Contrapone Es El de Que Declaró Reintrodujo El modelo De la propiedad Colectiva De las tierras Agrícolas En Yucatán Para Evitar El Comercio De Indígenas De Yucatán Hacia Cuba Como esclavos Entonces Lo ve como Un acto De solidaridad Con los oprimidos Puede ser más Un acto De Oposición Al esclavismo En cualquiera De sus Formas Que Un puro Apoyo A los oprimidos La ley La ley Lerdo Y las que Después Complementaron La ley Lerdo Que ya Fueron Promulgadas Durante La presidencia Errante Por cierto De Juárez Por toda La república No solo Desamortizaron Los bienes De clero Desamortizaron Las comunidades Inocionales Este Y no pasó Mucho Durante El errante Gobierno De Juárez Al respecto Este Pero que tal En el Porfiriato En el Porfiriato Fueron Despojados Yo diría Que Del 60 70% De sus Tierras Los antígenas A través De un mecanismo Llamado Compañías Deslimadoras Que aplicando La ley Lerdo Y las que Sucedieron Este Dijeron Estas tierras Ya no son De ustedes No puede haber Propiedad Privada Colectiva Es ese De fondo El asunto O sea Esteban Presenta A Juárez Como un Liberal Político Y yo creo Que también Tenía algo De liberal Económico O mucho De liberal Económico Si no O por lo menos O grupo Este Porque si no No se explica Desamortizar Las La propiedad De las comunidades Indígenas O sea Es disolverlas O orillarlos Que se vayan A las tierras Más malas Y Que vivan En la pobreza Que es lo que pasó Con las compañías Deslimadoras O se los llevaban De Este A las haciendas Para ahí Quedar atrapados A esos indígenas Que les quitaban Sus tierras O lograban Huir a las tierras Más lejanas Y ahí Lograron Mantener Algunas comunidades Son algunas De las diferencias Con Estefan Pero El texto Es excelente Este No coincido Con Mauricio De que El texto Sea muy Legible Solo porque Tiene cosas Anecdóticas No No Porque En los trabajos Por ejemplo El del debate Entre el dior No hay nada Anecdótico Lo mismo pasa En otros De los trabajos Reconocimiento Versus Etos Etos Este No hay nada Y de todas maneras Son muy fáciles De leer Se leen Fluidamente ¿Por qué? Porque Estefan Habla de cosas Que entiende A la perfección Eso lo saben Todos los que han sido Estudiantes Cuando alguien Oye a un profesor Que entiende Muy bien Su materia La materia Parece sencilla ¿Por qué? Porque para explicar Sencillamente Hay que entender Muy bien Esos Los pedantes Que llenan De jerga Este Críptica Sus escritos Es porque No extienden Lo que están Diciendo Aquí no hay jerga Aquí es un lenguaje Sencillo Usa algunos términos Pero los explica Este Y por eso Es tan legible Y tan agradable Que era Estefan Pero a mí Que ya me Chute los tres Lígitos Que he escrito En México Completo Y si leyera yo Alemán Ya hubiera leído Los otros Los invito A leer El libro de Estefan Y a comprar Fragmentos De Franco Leanos juntos Es un banquete Intelectual Espléndido Y es un shock En mano Brutal Porque ponen En el centro Esta cosa De la Shabbat Y del nazismo Y de la contradicción De la ilustración La razón Nos lleva A la locura Eso es lo que dice Esta Eléctrica De la ilustración La locura De querer Imponerle al otro La igualdad Eres igual que yo Tienes que ser Como yo Y si no Te quemo En las hogueras De la ilustración En los campos De este El nazismo Es la misma lógica Gracias por este Bello libro Esteban Muchas gracias Gracias